Hubo una balacera en el sur de Guayaquil y deja como resultado a dos personas heridas. Este hecho delictivo, es decir, esta balacera se debería a una represalia. Veamos. Varios casquillos percutados sobre la calzada en la intersección de las calles 12 y Argentina, en Guayaquil, dejaban de manifiesto lo sucedido. Pegaron más de 10 tiros y fueron directamente como que dispararon al cuerpo, sin importarles la gente que esté afuera o parqueada o qué vaya a pasar. Pero tenían para matar a un señor, pero no lo hicieron. O sea, no se sabe si fue venganza. Ay, sí, más de siete. Porque dispararon por todos los lados. Testigos indicaron que la balacera fue protagonizada por cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas. Al final, dos personas resultaron heridas. Al señor sé que le pegaron en la cabeza, le dieron cachazos. Al otro señor, creo que de las balas perdidas, le llegó a la pierna. Yo veo que los mandes de la moto, los cierran un man y sacan una pistola. Y los que sacan los mandes de la pistola, los mandes directamente lo enfocan. Le pegan los dos cachazos, que la gente se abre y los mandes comienzan a disparar al aire. Nosotros nos dimos la vuelta y nos fuimos. Pero eran cuatro manes, todos con gorra y chompa. Moradores del sector sospechan que la balacera obedezca a una retaliación. Temprano pasó una chica en un carro, con un bebé. Y uno de los manes que estaban bebiendo ese grupo de allá, dijeron algo. ¿Sí me entiendes? Y a los que los manes dijeron algo, la más se les parqueó y los amenazó a los manes. Este sector toda la vida ha sido oscuro, toda la vida. Aquí siempre roban aquí, siempre roban aquí en la esquina, allá en la esquina, acá a la vuelta. Esta zona aquí es botada. Luego del alboroto, la policía cordonó el perímetro para levantar los indicios y recabar información. Informó Jorge Salazar.